saludos mi gente y pues venimos con un nuevo vídeo más de esta bonita parte de la ciudad de charlestown area navy yard y pues parte de la bahía de boston y aquí como siempre llevándoles estos hermosos vídeos pues para que ustedes puedan disfrutar se la puedan pasar bien allí disfrutar de estos bellos lugares bellas vistas que la verdad como les comento da gusto no perdérselas disfrutar aunque sea por vídeos y pues como siempre les hago esa esa invitación a que pues si ustedes viven a los alrededores de estas bonitas partes de ciudades áreas a disfrutar pues ahí les quedan los nombres de los lugares pues para que ustedes traigan a esos familiares a conocer a disfrutar a pasarse un excelente momento en familia disfrutando la verdad como les comento para mí es un gusto pues que ustedes disfruten de de estos lugares por medio de de estos vídeos pues que siempre les ando llevando como les comento yo sé que hay muchas personas que a veces no tienen ni idea de de estos hermosísimos lugares a pasear a disfrutar veamos los hermosos parques que se encuentran también en estas áreas se pueden llevar una una bonita experiencia mi gente pueden venir a disfrutar de esas bellas vistas de las diferentes ciudades de de los alrededores de esta ciudad de charleston la verdad como les comento para mí es un gusto es un placer que que por medio de estos vídeos pues ustedes vayan conociendo yo sé que hay muchas personas pues que viven en otro país otro estado gustan tener una idea de cómo es este bonito estado de de massachusetts vean estas hermosas vistas que ahí como siempre les voy tratando de demostrar para que ustedes se puedan pasar un hermosísimo momento en familia allí es una hermosa área que la verdad pues da gusto poder disfrutar mi gente yo siempre les hago esa mención pues que si ustedes viven a los alrededores no tienen idea tanto por exceso de trabajo como por no tener carro pero como les comento estos son lugarcitos que están bien accesibles a las ciudades a los alrededores de la ciudad de boston como les comento esta es parte de la bahía de boston mi gente y pues estas ciudades están a línea de de todo lo que es esta bahía y pues se pueden llevar una una bonita experiencia en esas hermosas vistas ahí como siempre tratando de de llevarles hermosas imágenes porque la verdad está bastante frío todavía bastante upaco y pues siempre trato de hacerles las mejores tomas para que ustedes se la puedan disfrutar mi gente vean las partes de de las sillas acá a los diferentes costados para poder disfrutar de de los alrededores de el puente allí el famoso tobin bridge de boston vean las partes de las ciudades a sus alrededores como les vengo mencionando es una hermosísima vista que la verdad pues créanme que está bien hermoso lo que es este lugar de área ambiente en tiempo de verano todos estos lugares están bien llenos y si ustedes han podido ver pues hay muchas personas haciendo el recorrido corriendo caminando con sus animalitos con sus hijos vean la hermosa vista de de la ciudad de boston vean a pesar como les comento que está bien nublado pero esta hermosísima vista se pueden llevar una hermosísima postal de lo que es esta ciudad mi gente vean vean allá un poquito de de la ciudad de south boston y pues ahí donde está ese edificio pues comienza lo que es la ciudad de east boston gente south boston y east boston pues están están allí de frente está bien bonito lo que es ese paisaje cuando uno se va a hacer el paseo por la bahía de boston puede disfrutar de todas esas partes de ciudades mi gente tanto south boston y east boston quincy y pues ciudades cercanas mi gente vean aquí están los famosos miradores para ustedes poder disfrutar los los diferentes ángulos que ustedes gusten vean todo lo que es esta esta parte de muelle muy hermoso la verdad como les comento está hermosísimo la verdad que vale la pena que no que no se pierdan disfrutar como les comento aunque sea por vídeos mi gente yo sé que pues hay muchas personas que no tenemos el acceso y pues ya por medio de estos hermosos vídeos pues ya ustedes van conociendo se van familiarizando pues como les comento algún día pues uno puede acceder a este bonito estado y pues ya puede disfrutar de estas hermosas vistas que la verdad es tan hermosísima esa donde están esos a lugares como forma de granero pues allí es parte de gasolineras allí por la parte de la ciudad de chelsea que como les comento queda pegada con estas partes de ciudades de boston vean esa hermosísima vista que la verdad pues vale vale la pena esa esa hermosa vista se pueden como les comento se pueden llevar una una bonita postal una bonita experiencia mi gente la verdad que el paseo acá está bien hermoso está bien recomendable lugares sanos lugares turísticos lugares como les comento hermosísimos y pues allí como siempre mi gente no olviden suscribirse a este su canal boston channels blogs allí como siempre haciéndoles esa cordial invitación a suscribirse a dejar ese like a tocar la campanita pues para no perderse de ninguno de mis vídeos vean 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 la parte de parque muy hermoso los cielos así es como se pueden observar vean bastantes bastante supaco mi gente vean así una toma de esa magnitud créanme que se vería hermosísima allí en un cuadro de ese hermoso puente con las nubes vean las nubes allí están las partes de del puente viejo entre Chelsea y la ciudad de East Boston allí donde donde están los volcanes de sal para distribuir a las diferentes ciudades para el tiempo de nieve y pues allí un poquito de información mi gente para que pues ustedes vean de donde andamos haciendo este hermosísimo este hermosísimo recorrido paseo como ustedes gusten tomarlo vean la verdad que está bien hermosísimo les hice toma a los alrededores para que pues no se queden con las ganas de ver que que se puede observar a sus costados ya todo les quedó ahí en el vídeo así es que vean el vídeo completo para que ustedes puedan disfrutar de toditito un poco mi gente vean aquí ha llovido y así es como está aquí está bien complicada la pasada así es que si ven mucho movimiento de la cámara es porque no los queremos mojar mi gente no está fácil está bien difícil vamos a tratar de de tener el cuidado respectivo pero como quiera siempre es bien complicado estos lugarcitos en tiempo de agua porque hay se emposan muchas muchas en diferentes partes y pues se hace de esas famosas inundaciones y pues eso hace que uno pues no pueda ni caminar vean acá las las partes de jardines como vienen ya en su momento hermosísimo vean la verdad que como les comento está bien hermoso mi gente está bien hermoso todo lo que es el paseo allí les queda les queda como idea a pasear a disfrutar si no aunque sea por medio de videos como les comento para eso está este su canal acá para llevarles todos estos bonitos lugares para que pues ustedes se puedan pasar un excelente momento en familia mi gente vean una hermosísima postal para para este lugar mi gente la verdad que son lugarcitos hermosísimos lugarcitos recomendables y pues allí les queda como les comento los que viven a los alrededores pues estos lugares para que pues traigan a esos familiares que los visitan de sus países y a veces pues no tenemos a donde llevarlos ya por medio de los videos pues ya fácilmente solo le dicen algún amigo algún familiar taxi uber vean las las partes acá el pescado que se puede encontrar la verdad que está bien agradable el lugar mi gente es fácil no cuesta nada como les comento ustedes solo le dicen el lugar que yo les dejo siempre ahí en el video o siempre se los ando mencionando que son las partes de áreas y pues allí ya fácilmente ustedes pueden venir traerlos y pues que ellos se lleven una bonita imagen de este bonito estado de estas ciudades vean las formas de sillones acá en forma de piedra bien bonito mi gente como les comento para esas hermosas postales que ustedes les quede ahí como como recuerdo que anduvieron en estos hermosísimos lugares bien famosos en este bonito lugar de ciudad estado de masajusa y pues allí como siempre haciéndoles esa invitación que dejen ese line mi gente que no se lo lleven déjenlo allí que créanme que eso ayuda que nosotros pues los motivemos a llevarles este tipo de videos que les andemos enseñando un poquito de las diferentes ciudades y pues que que ustedes puedan conocer aunque sea por medio de videos pero también necesitamos ese apoyo mi gente que que dejen esos likes que no cuestan nada que son fácil que son gratis si lo ponen no lo quite porque la verdad pues eso no ayuda en nada así es que muchas gracias esperando ahí si se la pase bien disfrute de esta hermosa imagen que les voy a estar dejando del puente Tobin Bridge de Boston y pues como siempre cuídense un placer adiós mi gente